Diputada Penaca. Gracias, Presidenta. Quizás lo que facilitaría el accionar desde la Cámara y lo que habilite en las consideraciones generales el protocolo es que el área pertinente dentro de la Cámara de Diputados de la Nación haga el contacto y proceda a llevar adelante la conexión con las cámaras provinciales. No sé si no está explícitamente puesto en el protocolo, eso le genera un impedimento para hacerlo, para ejecutar esa tarea, la área interna nuestra, pero quizás sí que esté expresamente planteado le da más margen para hacer ese contacto y llevar adelante la tarea técnica de conectarse. Porque no sería cada diputado el que lo hiciera si está funcionando desde una Cámara provincial, una legislatura provincial, sino sería, entiendo, utilizando la práctica y quizás hasta las plataformas que las legislaturas provinciales tengan. Quizás eso habilita o facilita la tarea para hacer la conexión y el vínculo entre ambas cámaras provinciales y la nacional. Sí, un poco el aporte fue en el sentido de lo que, entiendo, de lo que plantea la diputada Penaca. ¡Gracias! ¡Gracias!